Y seguimos cantando desde Valencia para nuestros pacientes y el personal sanitario que están trabajando arduamente en estos momentos cruciales. Así que para ellos, música de Cuba, ¿qué les parece? Guantanamera, Guantanamera, Guamira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero echar mi verso del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un cielo herido que busca en el monte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano blanca Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Una vez más, a ver Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Bueno, algo que le gusta mucho a los abuelos, a nuestros mayores es la música de género habanera una canción que descubrí aquí yo no conocía este género musical La Paloma Cuando salí de La Habana, Valga, me dio Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinanga allá voy yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale mis amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde me ha visto la paloma? ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? Ay, que vente conmigo, chinita